Cadena 30 Estaba nuevecito, estuvo esperando horas y horas y horas para comprarlo Y al momento de abrirlo, porque además con las cámaras de televisión enfrente fue tanta emoción Que el celular, bueno, salió volando, ouch La reportera que lo entrevistaba de plano no evitó reaccionar igual que yo diciendo, ouch Pobre cuate, pobre cuate Yo soy Uriria Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias Escribe a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos ¡Gracias! ¡Gracias!